El rock llega a las aulas. Desde este año, imparte clases en Barcelona, la primera facultad de rock en España. Y supongo que no debe haber otra con más marcha. Desde luego allí todos dan la nota. Un equipo de a fondo ha compartido pupitre con los alumnos que, si todo va bien, dentro de cuatro años, se convertirán en los primeros rockeros con birrete. El rock y sus símbolos de siempre. Fuerza, noche, provocación. Me pones una cerveza. Pero ahora ya hay algo más. Pues hay la posibilidad de estudiar en la universidad aquí en Barcelona. Arranca la facultad rockera para Amano y sus cinco compañeros de promoción, todos con conocimientos medios de música. A primera hora, toca banda. Como mínimo que estemos musicalmente mejor preparados. Músicos de rock no son músicos que tocan tres acordes y cuatro escalas. Para ponerle la orla a esas baquetas y a estas guitarras, les quedan cuatro cursos y 240 créditos universitarios. Poco que ver con el origen y la esencia callejera del rock. Si Elvis Presley levantara la cabeza... Él transgredió en su momento y nosotros transgredimos en el nuestro llevando el rock a la universidad. ¿Acaso tenían un título los que pintaron en las cavernas? No, pero hoy en día hay escuelas de bellas artes. Vale, mayor, mayor. Diez asignaturas el primer año, desde acústica hasta historia del rock, pasando por producción de sonido. Las salidas es desde músico de sesión, profesor, musicales, craftan tan de moda. A ese futuro aspira Marc, pero insiste, sin renunciar nunca a su espíritu rockero. No solamente es música, es una manera de vivir. Y ahora, además, no solamente está en la calle, sino que también está en las academias. El rock es historia, pero también es evolución. Los viejos rockeros nunca mueren, pero sus respetuosos nietos ya no pretenden solo subir a un escenario y tocar. Ellos quieren ser rockeros con birrete y diploma de licenciado.